La Tota y mi viejo me dieron la vida, las nenas y la bruja el amor, el fútbol me dio coraje y la selección el corazón. Como en el potrero, patito y gambeta, y vino la copa, llegó la primera, con el marcador envuelto en banderas, la gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada gatito, después vino el Diego y tocamos el cielo. Y es verdad, y vino el Diego y tocamos el cielo, y hoy tocamos un nuevo programa, estoy nervioso, cuando uno se dedica a eso en un programa nuevo, diferente, donde uno va a ser el moderador y el partícipe va a ser el pueblo, los amigos, los hinchas, los simpatizantes, los que, esos que sufren, que lloran, que dejan todo por ir a la cancha a ver a su querido, en este caso, Huracán, porque de eso se trata, Tribuna Quemera, la polémica, un programa que va a estar los lunes para debatir, disentir, polemizar del partido que Huracán le toque jugar. Y hoy justo en este primer programa nos toca debatir y ver qué pasó ayer frente a River con Huracán. ¿Estaremos todos de acuerdo? ¿Estaremos todos diciendo, sí, Huracán jugó re bien, muy bien? Otros dirán, no, qué pasó. Pero no lo van a decir los periodistas, los que decimos siempre y tenemos aire, micrófono para hablar. Lo van a decir ustedes con cara, con voz y con esas ganas de estar siempre compartiendo junto a nosotros cada programa que hacemos. Por eso yo los invito a que nos acompañen, que compartan y vamos a hacer, a ver, a ver, a ver, a ver, con número de socio disfrazado y vamos a hacer, entrar a ver los primeros discharge. Para poder entrar a otros, los tengo ahí a los dos. Bienvenidos a esta primera tribuna que ha Pegera Oscar Ribadero. Está feliz y contento bailando como si estuviera en la tribuna. Y a mi derecha, Vicente Olita, que ayer me retaron, me retaron por las entradas. ¿Cómo anda, gente? Primero te saludo a vos, Oscar. ¿Cómo estás? Bueno, hola muchachos, hola Vicente. Hola Eduardo. No, yo estoy contento. Realmente anoche fue uno de los días más felices de mi vida, porque pudimos ver un huracán que yo había vaticinado, si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos juntos la semana pasada. Yo dije que huracán le iba a plantear el partido bien y que lo íbamos a ganar. Bueno, ojo, encontramos un equipo de River con muy buenos jugadores, pero sin un ensamble. Y la gran virtud de Dabove, que estoy viendo que está logrando, porque vamos a ser sinceros, él encontró un equipo armado. El único cambio que hoy Dabove hace es Garré en la punta derecha, pero el resto son tres jugadores. Basta, acá modero yo, y usted habló mucho, y eso es un tema de debate para los otros invitados, porque capaz que no lo escuchan, y capaz que alguno dice, no, no, señor Oscar, usted no tiene razón. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si lo escuchás, Vicente. Me parece que no me está escuchando, se le está yendo la señal. Mientras tanto, Oscarcito, déjame hacer ingresar a Norberto Omar, un amigazo que también estuvo invitado en uno de nuestros programas, a media oscuridad, pero bienvenido al primer programa de esta tribuna que mera, que va a ir mejorando, dentro de un par de semanas va a estar mejor. Surgió un programa que empezamos a debatir y salió esto de hacerlo. Voy a saludar rápidamente a Patricia Oroz, a Juan Calegranza, te espero cuando quieras, a Enzo Javier Salazar, Edu que tenemos encima, empató patronata en Rosario. Buenas noches, buen programa, Gustavo. Gracias, chicos. Vamos a hacer ingresar a Vicente otra vez y los saludamos y mientras van a ir ingresando de a poco, vamos a tratar de empezar a ver por dónde empezamos. Vicente, primero buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Después de lo de anoche, mucho mejor. Bien. Imagínate que estoy esperando llegar el miércoles para ir a cobrar el pernet con coca que me deben y no se animaron unos cuantos a jugarme porque si no sabés qué fiesta que me hago, ¿no? Además, eso es un día de suerte, ¿eh? Bien con los sorteos. Norbertito Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, Edu? ¿Me escuchás bien? Perfecto. Hasta ahora todo bárbaro. Perfecto. Yo, la verdad, estoy muy contento, pero tampoco jugamos con el Manchester, viejo. Le ganamos el peor River de cuánto tiempo. ¿Lo vieron al día de River? Bueno, bueno, bueno. Así tenía. Viejo, ahora somos el mejor equipo. Bueno, me vino Norberto Omar. Vamos a completar el grupo de seis para empezar a debatir. Y me gustaría, chicos, Oscar, ¿lo escuchaste vos, Norberto, lo que dijo? Sí, lo escuché, ¿no? Él tiene razón en un aspecto, pero no en todo. Bueno, Vicente, ¿lo escuchaste? Me gustaría que le conté. Ahora, mientras saludo, mientras saludo a Juanca Alegranza. Bienvenido, Juanca. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué haces, Vicente? ¿Cómo va, Oscar? Ahí está. Hola, amigasos. Hola. ¿Saben una cosa? Vamos a recibir a la dama invitada del día de hoy, como siempre, a Adriana, que de fútbol sabe un montón. Y vamos a... Hola, Adriana. Buenas noches, Adriana. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo van? Bien. ¿Qué les parece si imaginamos que salimos de la cancha y nos fuimos, a ver, al bar de Avenida La Plata y Sanz o a comer una pizza ahí por Rioja y Caseros o a algún lugar de ahí, nos sentamos... Bueno, que después nos haga el chivo. Que nos pase la... Nos sentamos en la mesa y empezamos a charlar un poco de lo que vimos y el pie lo tiró Norberto Omar. No sé si lo llegaron a escuchar a Adriana y Juanca. Norberto, repetirlo resumidamente. Ganamos, pero no jugamos. ¿Cómo es la historia? No jugamos con el River que todos imaginábamos. Yo veía el 10 de River, el que cambiaron después de la expulsión y tenía una panza así ese muchacho. ¿Lo notaron? Una panza así de verdad tenía, ¿eh? ¿Y si el partido duraba 10 minutos más? Ah, bueno. Ah, si mi vieja no se hubiese muerto, estaría con vida también, te aviso. También, también. También, pero bueno. Digo, no somos el Manchester. Estamos todos contentos, muchachos, pero tampoco, tampoco ganamos nada todavía. ¿Me hace acordar? Hasta la semana pasada, Candia era un patadura. Ahora resulta que lo regalaron. No somos unos inconformistas, pero veamos la realidad. Veamos la realidad, muchachos. Estamos felices, pero... ¿Quién le contesta, Arribadero? ¿Le contestás vos, primero? ¿Puedo contestar, no? ¿Puedo contestar, Arribadero? Dale, dale. Mirá, ¿cómo es tu nombre? Me puedo decir, Alberto. Beto, para los jugadores. Alberto, escuchame. Tener razón en un aspecto. River formó 11 jugadores sin haber jugado nunca juntos. Y eso le jugó en contra. Si vos le veías la cara a Gallardo, te dabas cuenta que el gran responsable de esta derrota es él. La defensa de River original es un desastre. Y la que pusieron ayer también es un desastre. Entonces Huracán, Huracán con un solo delantero y un medio punta como Cristaldo, le hizo un partido bien armado por el director técnico y le ganó en buena ley a un equipo con Armani de arquero, que es el arquero de la selección argentina. ¿Vos sabías que Armani es el arquero de la selección argentina, Roberto? Entonces, este... Es su pleno. Es su pleno. Huracán con una humildad, con una humildad, con un fútbol bien jugado, en un primer tiempo, en el segundo no me gustó tanto, pero ha ganado en buena ley y se merece los tres puntos. Después a llorar a la iglesia. A llorar al campito, diría. Adriana, ¿vos coincidís con Omar o con Rivadero? Yo, por ejemplo, coincido en que Huracán le hizo un muy buen partido. Sé que no hubo jugadores de River que juegan siempre, pero la mayoría son suplentes, que a veces lo ponen en primera, porque pusieron al que era de independiente, a Barrio, pusieron al goleador, estaba Armani, estaba el que echaron. Había algunos jugadores y ellos tienen un esquema de juego desde abajo al mismo, a la primera. O sea, a Huracán le ganó muy bien, ya sabemos que no somos el Manchester, pero Huracán salió a llevarse los tres puntos. Salió con garra y creo que lo que le dijo el técnico fue perfecto. Salgan y sean unos hijos de... Pero lo del Manchester... Ya te voy a decir una cosita. Y lo del Manchester... Dale, vea. Me parece que... Eduardo, hay algo que todo parece encarecer de memoria. Dicen, es una mala costumbre que tiene no solo él, sino muchos de merecer lo que se logra. No fue con el equipo de titular, sí, bárbaro. Bien, pero ese equipo de titular en cualquier lado. No hubo rodaje. Una pregunta. La última vez que jugamos contra ellos, en su cancha, ¿cómo salió el partido y cómo se dio el partido? Entonces, uno a uno. Y porque le regalen... Y porque... Porque le dieron una mano. Pero ¿quién estaba de... ¿Quién estaba de técnico? ¿Quién estaba de técnico? ¿Quedelka? ¿Quedelka? No, hombre. No, 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 no. Era Kudelka. Sí, con Kudelka. Y somos casi estos mismos jugadores. Entonces, no desmerezcamos lo que se logra. Porque sea como sea, arriba hay que hacerle lo que hizo Davove y como hizo en aquel tiempo. Venir de atrás para adelante. La tenés de atrás. Pum, tirásela cruzada. Sí, estaba loco Gallardo. ¿No ves que no van a jugar para atrás? Adelante. Bueno, pero... Hay que respetar el pensamiento de Norberto. Vamos a decir... No, no, yo no estoy hablando. Estoy trayendo a la memoria lo que le pasó al primer equipo. Que si no fuera porque le dan una mano, ese partido lo ganamos. Porque lo están matando, Beto. Lo están matando. Lo están matando. De verdad que nos echaron a uno y en la última jugada nos empatan porque no lo dejaron en Tramerolla. Y era el tiro libre para ellos. Entonces, hicimos un buen partido. Pero es una costumbre que yo sirvo en todas las redes. Con él también. Él me ve porque alguna cosa coincide conmigo en las redes cuando ponemos... Peleamos mucho. Es costumbre de merecer. Todo parece que todo es mal. Que si no jugamos contra el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Munich... Parece que no sirve el triunfo. Si no le ganamos al Coringa, qué sé yo, al Milan. Es una porquería. Le ganamos al peor cosa. Pero pará. Hay que sentar un poquito las cabezas. Y ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros? Yo... Yo... Es lo que yo vengo observando hace mucho. No de ahora. Hace mucho. Sí. Vamos... Es el primer programa. Vamos a tomarle el ritmo. Vamos a ir rotando. Hay días que van a estar. Días que no. Según los tiempos de ustedes. Ustedes, más toda la gente que se vaya sumando, van a charlar... Un poquito más cortito, porque Alegranza... ¿Qué dice esta gente? Yo veo... ¿Me parece a mí o me equivoco? Juan... Yo no le voy a desmerecer. Yo no voy a desmerecer lo que hizo Huracán. A mí me gustó el funcionamiento. Y los suplentes de River son titulares en cualquier equipo. Suplentes, entre comillas. Yo, que soy crítico, por ejemplo, de Pérez. Ayer cumplió. Y soy el primero reconocido. Vamos, Juan. Sin descollar. Pero... A mí me gustó el funcionamiento. La picardía de Cócaro. El sacrificio de Cristaldo. Pátori fue el mejor de la cancha. Porque el arquero no tuvo culpas para mí en los goles. Cristaldo fue inteligente. Todos fueron inteligentes. Para mí Cristaldo. Fueron en el equipo. Esa es la cuestión. Se destacó el equipo. Está bien. Si River no era con los titulares, no lo sabemos. ¿Qué puede haber pasado con los titulares? Pero es una buena forma de empezar. Ahora tenemos que rectificar el domingo. Hacer un buen partido el domingo. ¿Se entiende? Con la luz. Vélez. Acá dice que... Brian dice... Hace cinco años no ganaba Huracán. Nosotros le llevamos los últimos tiempos... Estamos bien con River. A Gallardo lo tenemos de nieto. No lo veo. No recuerdo si... Lo tenemos de nieto a Gallardo. Por eso. Pero... Pero... Ahora... Hablando de serie un poco. Vos me nombraste a Walter Pérez. Para mí... No es por desmerecer. Pero si veo lo que jugó Huracán ayer. Que hizo un buen partido. Buen partido. Quizás fue lo más flojito. Sí, pero en su nivel... En su nivel... Él levantó. Cumplió. No descoyó. Pero él cumplió. Dentro de... Lo que nos tiene acostumbrados. Es como que va... Agarrando ritmo. Porque ese chico debutó... Y hasta la lesión... Era un fenómeno. Después de la lesión... No fue más el mismo. ¿Se acuerdan? No, Juanca. Perdoname. Pero el problema de... De ese chico de Pérez... Fue el problema que tuvo en Córdoba. Estuvo preso en Córdoba. Obviamente. De influir. Estuvo un año sin jugar. Un año sin jugar es mucho. Pero... Yo me pregunto ahora... Sí. Le pregunto otra vez a Beto. ¿Por qué esa mirada... Media... Como que nos haces confundir a todos? No. No los hago confundir. ¿Hay algo? No, no, no. ¿No? Terminé con la cola entre las manos. Pero eso es huracán. Bueno. Ahí está. Un partido... No, bueno. Otra vez arroz. Otra vez sopa. Es pensé yo. Pero... Pero... Tienes razón este... Eduardo, tiene razón Roberto. No Roberto. Pero no es. No Roberto. Le regalamos los dos goles. Le regalamos los dos goles a River. Bueno, se equivocaron los centrales. Pero hay que reconocer también que no jugamos contra cualquiera. Contra cualquiera. Son de sus equipos River. Y lo único que me preocupa... Lo único que me preocupa fueron esos dos goles. No. Hay que tener en cuenta que enfrentamos a un equipo que es muy peligroso. Tanto Boca como River. ¿Qué es lo que hacen esos equipos? Cuando llegan, la tienen, la embocan. Punto. Listo. No le importa si ganás, si jugaron bien. Boca, ¿cómo viene jugando? Horrible. Esa es la lástima. Eso se llama jerarquía, Vicente. No, oportunismo. La jerarquía es otra cosa. Eso es otra cosa. River jugando tiene más jerarquía que Boca. Para mí River jugando es el mejor equipo que tenemos acá. Eso es otra cosa. Tiene más jerarquía que Boca. Boca, para mí no tiene tanta jerarquía. Tiene suerte, tiene referencia. Sí. Me parece que no, está al revés. Pero en el fondo del corazón. ¿No están contentos? ¿Por suerte? ¿No bien? Estoy brindando acá con un... Rosal Leiber. No, yo sé cómo no voy a estar contenta, por favor. Sí, obvio. Yo me levanté bárbaro. Otros días me hubiese levantado chinchuda. Es como cuando venís viajando y vas llegando a casa, viste, que estás cerquita. Claro. Es lo mismo. Exactamente. Muy buena acotación. Eduardo. ¿Y ahora? Sí. ¿Quién me habló? Es una cosa. Escuchame, vamos a decir algo importante que Dabove, tuvo una gran virtud, porque él agarró un equipo armado que moralmente y psíquicamente estaba muy mal. O sea, el final de Kudelka fue desastroso, porque no logró meterles en la cabeza que Huracán, ganándole a Independiente, se clasificaba. No lo pudo convencer. Por el vestuario, por lo que sea. Gracias a la dirigencia, que sacó de encima a Toranzo y a Díaz, y a Dabove, que muy inteligentemente lo trajo al uruguayo otra vez al equipo y lo metió dentro del equipo, Huracán hoy tiene otro formato, está psíquicamente y físicamente mejorando, y yo creo, no quiero ser muy ganador al máximo, pero estamos armando un equipo que puede jugar tanto de local como de visitante, y le va a costar ganar el huracán, ¿eh? Ahí está. A pesar de la muerte. Bueno, es lo que... Yo te voy a contar algo, Eduardo. A ver, dame un segundo, Vicente. Dame un segundito. Gracias a todos los que están escribiendo, y esto es para que ustedes, los que están escribiendo, se animen el lunes que viene, después de que juguemos contra Lanús, si no me equivoco, y... A las seis de la tarde. Sí, y Lanús viene de perder, ¿eh? Ojo, vamos a enfrentar un equipo que viene de perder. No, pero hay dos otros. Ojo, dos cosas con esas. A ver, copa Lanús. No, aparte de eso. No, primero, cuando yo dije que Huracán tiene un equipazo, tiene grande jugador, a mí casi me matan en todas las redes. Me dicen, no, que esto es un muerto. Yo que te dije, Eduardo, cuando... Yo necesito acordar, cuando... Cudelka sabe elegir jugador. Es muy vivo. Elige muy buenos jugadores. Lo que no lo sabe hacer es explotarlo. Ahí no. Exactamente. Tienes razón. El plantel que logró. ¿Puede decir que sí? Cudelka no lo sabe. José María, si es la historia, si gana porque gana, si pierde porque... No, no. Acá estamos debatiendo que el triunfo fue bueno. Y a algunos les gustó cómo se ganó a otros menos, que terminamos con el... Por eso se llama Tribuna Quemera la polémica. Porque como nosotros siempre tenemos polémica, tratamos de hacerla y cerrar el programa quizás con un acuerdo de decir, no, en realidad, papá, la idea es esta, el debate, y yo no coincido, y Norberto capaz que coincide conmigo y Adriana también. ¿Qué? A Vide lo trajo bien, a Bajamit lo trajo bien, a Elka, a Carrizo ni lo vimos. ¿Cuántos más me siguen en esta parada? A Diosito cuánto lo puso. A Rite cuánto lo puso. A Cebedo. Usted dice, Olea, que sabe traer jugadores. Yo creo que le hizo, a Huracán le hizo gastar plata, porque no puso a todos los jugadores. Después para mí parecía que estaba jugando un tatetí. A ver, dígame, ¿cuántos partidos Huracán jugó con el mismo equipo, con Kudelka? ¿Con Kudelka? ¿Cuántos partidos y a Kudelka no lo quería Kudelka? ¿Se acuerdan ustedes? No, a ver. A ver, ese tiene razón. Tiene razón. Si vino, vive para jugar el titular. El titulante de Triberio. ¿Se acuerdan? Ahí está. Si vino Triberio, bueno. Vino para jugar el titular. Y lo pedía la gente al igual que a Toranzo. Y Kudelka no lo quería. Ahora es titular. Pero acuérdense lo que hemos puteado, que no lo ponía y que decían, hay algo entre ellos. O lo mismo pasaba con el pato. Bueno, no sé si es tan bicho para... Al pato no lo quería. Alguien le sale bien. Alguien le sale bien en el montón. Al pato no lo quería quemar. Claro, que son dos cosas muy distintas, Kudelka con Agove. Agove es muy inteligente. Sí, señor. A Kudelka le faltaba... Sí, señor. Le faltaba... Paramelo. Vestuario. No, le faltaba vestuario. No, sí. Pero fue jugador. No fue jugador. No fue jugador de fútbol. No fue jugador. Le faltó jugar al fútbol. No fue jugador de fútbol. Exactamente. Punto. En eso coincidimos todos. Exacto. Exacto. Ahora no te cuida. Dabove estuvo en vestuarios muy pesados. Dabove estuvo en vestuarios muy pesados. Racing, River. ¿Ustedes vieron el abrazo de Dabove con Gallardo? Porque sí. Trabajo con él. Dabove fue entrenador de arqueros cuando Gallardo era jugador de fútbol. O sea, Dabove tiene una gran ventaja sobre Kudelka. Vestuario. Claro. Y eso queda demostrado entonces que ayer le planteó bien en el partido a River. Sí. O River se equivocó en el partido. Sencillo sin hacer cosas raras. Sencillo. Sencillo. Es el mismo sistema que lo hacen todos. El único problema que vi yo en el partido es el riego de la cancha. No la tendrían que haber regado sobre el partido. Ah, sí. Se resbalaban. Los jugadores de Huracán se caían todos. O usaban tapones largos. Ahí. ¿Por qué será? Eso fue pedido de Dabove. Dabove pidió. Para que se resbalaban. El arquero cuando pateó se cayó. Pero entonces los jugadores de Huracán, ¿por qué no salieron con tapones largos? Porque salen con tapones cortos. No, para aprovechar la velocidad habrán querido aprovechar la velocidad. Entonces necesitas tapones cortitos para eso. Pero me parece que salió mal. ¿Lo sorprendió de entrada que jugara Gauto? ¿No? No. 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 Eduardo Gauto es un jugador que supera a Cabral en varios aspectos. Básicamente en la lucha continua. O sea, va, viene, sube, baja. Cabral es un pibe que siempre hace un además. No sé por qué tiene esa costumbre que Dabove no se la... Dios quiera que lo vea bien y se la saque esa costumbre de la bicicletilla. Huracán tuvo muchos jugadores iguales y no funcionaron. Y si Cabral no se convence que una vez que pasó un jugador largue la pelota, sí, va a tener problemas. Garre también tiene esa costumbre. Sí. No, Garre es otra cosa. Es otro tipo de jugador. Ayer Garre jugó un jugador. Pero también tiene esa de entretenerla un ratito. Él está para eso. Garre está para eso. Sí, Juanca, pero Garre es profesional. Es grande. Es un profesional. Garre es profesional. A mí Garre ayer jugó uno de los mejores partidos. Pero como dicen en la cancha, poco morfón en el momento. A mí lo que más me llamó la atención del partido es la cara de Rapalini cuando hablaba con los jugadores de RIR. Como diciendo, te tengo que cobrar. Abría el ojo grandote. Como diciendo, te tengo que cobrar en contra porque es muy evidente. ¿Sí? Claro, porque en la cancha no se ve. Capaz que por televisión lo ven mejor. Claro, porque los primeros planos te matan. No, ¿cómo que no se ve en la cancha? El penal si quería no lo cobraba. El penal si quería no lo cobraba. Y hubo otra jugada que... Ay, penalazo, eh. No. No, con la pierna le engancha la pierna de Cócaro. He visto penales peor. No, no, no. Penal. Y la expulsión de Marlana fue expulsión. Permítame. Son todos hinchas huracán. ¿Cuántos penales peores hemos visto que no nos cobraban? ¿Cierto o no es cierto? Ahí está. Si querían no te lo cobra, Juan, toda la vida fue igual. Y después hubo una jugada que podía haber sido penal para River, para mí no fue, que si quiere te lo cobra, y a llorar el campito, como fue siempre. Quiero el empate. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Sí, sí, eso es otra cosa. La expulsión está bien, porque yo lo vi por televisión. Pero que el penal fue penal. Ahí está. Sí, pero si quiere no te lo cobra. O va a haber al barrio, que el jugador de Huracán... O va a haber algo. Paren, 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 paren. A ver, toda la vida nos vivieron metiendo la mano. Te lo hacen una vez más si quiere. Me descolpié a Adriana, que dijo... La expulsión está bien. Sí, porque yo después... Anoche lo vi de nuevo, que en la cancha esa no se pudo ver cuando lo enfocaron. Le dio el codazo. Está bien expulsado. Pero escúchenme... No digo no. ¿No vieron que Cócaro lo estaba camiseteando? Sí. ¿Se tendría que haber salido la amarilla a Cócaro? Sí. Pregúntale. Es pícaro. Pero era una acción de juego en que la pelota estaba en juego. Lo de Maidana, ya la pelota estaba lejos. Después cuando terminó la pelota adentro, fíjate que tiene la nariz roja. Se la puso en la nariz. Es codazo. Maidana... Maidana es un asesino serial. Siempre hace lo mismo. Como hay bar. Como hay bar. Como hay bar. Ahora lo agarran siempre. Yo lo quiero en mi equipo de Maidana. Ojalá me pudiera venir a Huracán. Yo lo quiero en Maidana. Sabés cómo lo van a respetar nosotros, ¿no? No. Tenemos algo. Es la característica de River. Vos fijate que ellos pegan. Sí, pero pega. ¿Cómo pegan? Esperá. A ver. Mirá. Fue el peor partido de River. River tuvo un montón de fouls. Jamás River pega tanto como pegó contra Huracán. Y estaban sacados. Y estaban sacadísimos. Se puteaban hasta entre ellos. Y si no llegaban al arco. Sí, exactamente. Ayer pero mucho. Yo anticipaba toda la jugada. Sí. Déjenme leer, chicos. José María Sánchez dice que Acevedo jugó un partidazo. Viene bien porque parte del pase de Acevedo de Huracán, ¿eh? Viene bien, ¿eh? Hasta Lozano hizo un gol. El patriota. Acevedo jugó un partidazo. Coincide con lo de Kudelka, no fue jugador de fútbol. Zuculini jugó gratis. Es verdad. Es otro de los jugadores que creo que se tendría que haber ido con la roja. Ahí. La sacaron barata. La sacaron barata. ¿Estábamos para hacer, no, 3-1, ganar 4-1, 4-2? ¿Se podría haber concretado? Eduardo. Si Gallardo. Si Gallardo. No hizo la conferencia de prensa. Gallardo no hizo la conferencia de prensa al terminar el partido. Estaba re caliente. No, pero no la hizo por eso. Sí. Porque, ¿sabes? No, no. Hay que tener en cuenta que no somos Boca ni River. No somos Boca ni River. Iban a tapar todo apuntándole el partido de la Libertadores que juegan mañana. El miércoles. Iban a tapar todo con eso. Como Adriana pega el codazo, la cámara enfoca a Gallardo. ¿Ustedes vieron la cara de Gallardo? Sí. No, no pensaste lo que dijo. Es impresionante. Como diciendo, ¿qué hiciste? No. ¿Sabes mi uno? ¿Qué dijo? Habría el periodista que estaba al lado y dijo, ¿qué pedazo de pelotudo? Exactamente. Así, tal cual le dijo Gallardo. Yo pensé lo mismo. Pensé lo mismo. Yo estaba mirándolo. Viste, de paso a paso y en otro de TN hay uno que sigue a los técnicos, ¿viste? Cuando ocurre eso y lo ve, no hay nada que se va a Gallardo hacia el cuadrado. Bueno, lo de los medios es otro tema. Eso sí para debatir. Hacia la mano, así se llega a media vuelta y lo dejo. Lo de los medios es para debatir. Es vergonzoso. Bueno, pero son los que generan plata. No gusta o no. No, pero generan plata. Huracán no vende, Alegranza. Huracán no vende. Ahí está el problema. No vendemos. Hablando de vender. No vendemos, Alegranza. Hablando de vender. A mí me parece bien que Candia tomó un borrota. ¿A ustedes? Qué suerte. Qué suerte. Nos sacamos un bolichero. Nos sacamos un bolichero. Sí, se equivocó ese muchacho. Porque si hubiera que entrar, tiene que reemplazar a Marco Rubén. Y si en tres partidos, cuatro, no hace un gol y lo van a tirar al río. Yo escuché por ahí que dijeron que venían a buscar a Marco Rubén. Que en realidad sí venían a buscar a Marco Rubén. Lo va a agarrar la magia. No, pero está bien. Lo de Candia está bien. Porque me parece que tenés dos jugadores. Ahora lo tengo acá en tres cuadras de mi casa. Vos fíjate. Que no le salió nada a Huracán. Si vamos al caso, a Huracán no le salió nada. No, le dijo plata. A Fin de Año le tenía que pagar los 350.000 que era del pase porque vino con el poder. ¿Eh? Yo recuerdo. Sí, le salió. Lo tuvo que poner. Lo tenía que pagar a Fin de Año. No, no, no. ¿Y Rosario? No, pero lo dejó de la hora de la venta. Rosario perdió de nuevo. Amigo, a los seis le digo, a los cinco le digo, Candia en Huracán no rindió, amigos. No rindió. Medio pelo para abajo. Y mirá que yo le tengo... Conilio, Conilio se está poniendo... Les digo una cosa, Conilio se está poniendo en forma y va a ser el jugador que nos va a sorprender. Yo soy el que yo siempre defendía a Conilio. Le ponen al canzapelota, no me digas. No, yo... Así como vos criticás a Candia, yo defiendo a Conilio. Y Eduardo te puede decir, yo siempre fui de que darle un... Pero necesita un técnico, así como Dabove, y que le dé la confianza. Y Conilio se aburre. Y uno que le dé la pelota. Y uno que le pase la pelota como cristal. Cuando estaba conilio, ¿quién es? ¿Quién era un pelotazo y la venía tirada? Esperen, esperen. No nos pillemos. Se aburre. A mí me gustó mucho, el pibe Luna. En cinco minutos hizo más que Cordero en cuatro años. Ah, bueno. Tenés razón. Tenés razón. Menos mal que no puso a Cordero. Por el amor de Dios. Espero que Platense se lo lleve. Yo voy a comprar la pelota. No quiero que vaya a vivir. Y que vaya a Platense. Se lo quiere llevar gratis. No, 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 no. Yo le pago el envío del paquete. Lo mandamos por Mercado Libre. Yo lo llevo con el auto. No tengo problema. Para asegurarme que no vuelva. Platense lo quiere, chicos. Pobre Cordero, es un buen pibe, es un buen pibe. Nadie dice que no pega, no muerde, no toma, es estudioso, es un buen pibe. Entra, corre como si estuviera cansado. ¿Sabés a quién me hace acordar, Cordero? Para mí va a tener el mismo final. Dios quiera ser un crack. ¿Qué pasó con Cristal? ¿Cómo es? ¿Con Bria? ¿Mendoza? No, no. Ah, Briajo. Otro estilo de juego. Briajo. Decía ni, no, va a llegar, va a llegar. Jugó dos años primero. Si no llegó, no llega más. Y eso lo hablé con un técnico en la noche de la selección. Un técnico que está en este momento en la quemita. Y que fue técnico. Fue jugador también. Y le dije, para vos. Ya sé, ya sé quién es. No. Le digo, decime una cosa. ¿Vos creés que Briajo todavía le falta hace dos años que juega en primera? No, para mí no va más. Y lo mismo le está pasando a Cordero. Está bien, no tiene la continuidad de Briajo. ¿Qué pasa con Briajo en Boca? Ni va en Boca. No, está lesionado. Una lesión larga. ¿Pero qué pasó? Una lesión larga. Ojo, conmengamos algo. Boca es una máquina de comerse jugadores. Tiene razón. Sí, señor. Boca, si no entraste con el pie derecho un día, ya está. Tiene tanto para cambiar que a la fila. Y Norberto, ¿cuántos jugadores de Huracán se comió Boca? ¿Y cuántos se quisieron llevar también? Sí, bueno. No funcionó ninguno, Eduardo. En Boca no funcionó ninguno de Huracán. Ni Moamer. No solo se le hizo ganar un campeonato. Ni Moamer funcionó. Creo que fue el único que jugó más o menos un par de partidos. Yo quiero agradecer a toda la gente que está escribiendo cualquier cantidad de mensajes. Pero en esta polémica, lamentablemente, se nos complica leer los mensajes. Yo los voy viendo igual y según lo que veo les pregunto a ustedes. Tiene mucha dinámica. Y yo, a ustedes, tanto Adrián. Carboni, ¿te puedo decir algo? Carboni. Este programa es líder en Huracán. Y se nos fue Carboni, pero ahí volvió. nosotros somos los que tenemos la realidad porque vemos el fútbol desde afuera del alambrado es donde se palpita la necesidad del hincha y la visión del hincha vos sos periodista vas a los vestuarios a hablar con todo, pero nosotros vemos la realidad con Vicente con Alegranza, con la señora con este amigo que lo conozco hoy y muchos más que tienen que participar viejo, tienen que hablar meterse en este programa y opinar es fácil agarrar una computadora y escribir pero acá hay que poner la jeta próximamente les cuento que va a haber cupo para 10 va a haber vamos a 9 y vamos a ir rotando por ejemplo yo ahora tengo alguien ahí a ver, por ejemplo a ver a ver lo sacamos a carbone enseguida lo sacamos a carbone y entra el otro el programa es nuestro ¿qué maneja ahora? a los auspiciantes les decimos Roberto quedaste en el medio vos dirigiste el programa vamos a sacar un tema ahora ahí vos no, no, no vamos a ir a la semana ay boludo ay boludo ay boludo ay boludo en el fin de semana me pasé bien viendo los ojos de Gallardo el sábado estaba en la cancha Gallardo en la reserva tomando mate y jugaron también los centrales de de Huracán que lo miraba como los miraba nos pispió los centrales de la reserva como jugaron Figueredo y Villar y eso que no está pisando Gallardo estaba así y que lástima que no merecía perder Huracán no merecía perder Huracán ese partido pero también no bombearon no echaron un jugador que no hacía no no tenía cabellón pero pero vamos vamos a hablar un poquito más de lo de ¿cómo les qué les pareció el recibimiento que tuvo el equipo? ¿está bien? ¿está bien? sí inclusive se sorprendieron la gente de River se sorprendió miraba como diciendo ah sí porque había mucho infiltrado así la platea bobe las caras y te das cuenta pero bueno no me queda el platea Huracán así se iban a los 40 sí 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 iban viendo como salían ping 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 se se iban como locos pero volviendo al partido de ayer bueno ¿veracán tiene que ser recibido de otra manera? yo creo que sí este tipo de partidos el telón perdón el telón es muy es muy costoso no no me parece que no tan o hacerlo un poco más chico hubo mucha madera para hacer río bueno era algo especial bueno fue en forma exagerada muy grande pero hay que hay que ser consciente que no tenemos no tenemos los esposos ni ni la entrada de dinero que tiene River no lo podemos hacer todo cada vez que fue Huracán tristemente esa es nuestra realidad podemos hacer algo una suelta de globo qué sé yo algo con la luz algo qué sé yo algo distinto se puede hacer si se usa la cabeza se puede hacer pero yo que lo vi Vicente yo que lo vi por televisión es una lástima cuando enfocan de frente ahí que dice Huracán la tribuna vacía los dirigentes de Huracán tienen que empezar yo no sé la verdad lo votó ganaron por 5 votos pero tienen un acompañamiento importante cómo van a dejar vacía esa tribuna tienen que poner 800 pesos no sé 500 mangos y llenarla completa viejo es increíble yo quisiera yo quisiera ser presidente de Huracán 5 minutos porque realmente hay cosas que no me entran en la cabeza una tribuna vacía los de River se cagaban de risa yo tengo un 5 camino de River tranquilo tranquilo esperá esperá que te explique Eduardo privadero parece de la cuesta ya exacto una plax te lo mando ahí una plax pling primero no por 5 votos por 23 que ya es más bueno después sí la tribuna lamentablemente queda fea vacía pero es triste digamos que averiguar si realmente es por algo habría que averiguar lo tendría que averiguar abrir una tribuna sale plata por eso no tengo que estar yo no tengo que estar yo averiguar averiguarlo eso lo explicó el otro día Garzón eso porque no sabía porque sale casi un millón y pico abrirla y primero tiene que la previde le tiene que dar y no le está dando primero a menos que la vierte para no no les digo lo que dijo Garzón es que es un tema policial porque cuesta mucho abrirla cuesta mucho y no vas a abrir algo no vas a gastar un millón y medio para ganar dos que te van a quedar quinientos terminás perdiendo plata y corres el riesgo de que pase algo por algún estúpido que vaya a ese lado lamentablemente es el 3 millones de pesos al abrir la cancha por partido a ver yo tengo lo que explicó Garzón yo tengo lo que explicó Garzón yo tuve la tribuna hablando de la tribuna 3 millones de pesos sale abrir la cancha por la completa la cancha completa no completa no no pero sale 3 millones que la policía que lo dedique 3 millones sumarle un millón y medio más para la otra visitante disculpame disculpenme acá dice Gustavo González tendría que haber abierto para los imparciales o sea no no se puede no está perdido acá en capital olvídate que pase eso olvídate en provincia puede ser pero en capital no en capital en capital no se puede hacer eso no no se puede abrir que venga público visitante ojalá porque ayer hacemos la diferencia pero ¿quién pierde? Huracán pierde porque no lo pudieron hacer ojalá se pudiera hacer ¿hasta cuándo vamos nosotros a estar sin visitante? ya el COVID se terminó o sea está pero en nivel muy bajo ¿hasta cuándo no va a haber de visitante? no es tema del COVID es tema de seguridad no no es de antes sí viene de antes no es de ahora no es de ahora vamos a volver al partido porque yo todavía tengo tendría dos invitados más que no los veo que se engancharon uno vive uno está en Ecuador capaz que se me quedó ahí o está escuchando a ver cuándo puede entrar ¿eh? y otro es profesor de facultad que es un colega amigo en Chauracán también que va quizás participar casi todos los lunes entrando y saliendo y y y vamos a empezar porque José María Sánchez escribió y ustedes lo vieron por la tele Adriana y yo no ¿fuiste a la cancha Norberto? no no ¿fuiste? lo vi para la tele dice ojo de ahora en más porque los dos goles fueron de pelota parada y entre los centrales verdad yo estaba preocupado porque los dos goles de la cancha me preocuparon es lo único que me preocupó ayer ah pero es verdad pero lo explicó eso Albán ¿eh? que le puedo reprochar lo explicó Albán se revolcó dentro del arco perdón venía atajando muy bien pero yo me despido y le doy paso a alguien que esté esperando pero pasá el chivo pasá el chivo antes de irte te vamos a escuchar ¿cuándo va? me invito a todos vamos a estar en el programa de Miguel cantando unos tanguitos y charlando un poco ah bueno sentimiento ahí estaremos Juanca dale 21 horas espero a todos sabés que te quiero mucho nos vemos nos vemos bueno la doctora anda por ahí escribió pero no sé nos falló la doctora Eduardo ¿eh? nos falló el primer programa la doctora no no ya va a estar ya va a estar hoy sí el que se disculpó fue Miguel porque tiene visitas en la casa y yo quería quería empezar más que nada con la gente que ya había participado y tiene tiene más o menos la habilidad ¿no? de manejar esto porque capaz viste alguno no sabe y empezamos con los problemas de audio de este que el otro en general vamos a repasar vamos a repasar un poquito lo que tenemos hoy dos Vicente dale primero al programa ya lo copiaron este va a aparecer por el huracán con 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 20 con 20 personas ahora empieza 20 esta semana sí a la mañana en habla huracán ya lo copiaron ya lo dije como veníamos anunciando ya va a aparecer ahora a fin el 20 yo lo estaba escuchando mira bueno y vamos a ver resultó resultó te acuerdas que la otra vez hicimos yo fui el primero con otro que lo hicimos para probar gustó y ya veníamos nosotros hablando y al mismo tiempo se engancharon los demás así que ya en el huracán tenés que tener competencia pero creo que se va a las 7 creo que va por lo que escuché bueno y segundo Galván explicó lo de los centros es por la razón Galván quiso jugar el partido porque tenía ganas de participar pero él decía que él se equivocó en los centros ese error de él en el primer gol ese error de él dice porque yo no lo seguí porque no estaba bien tendría que no tendría que haber salido pero no no se quería perder el partido y fueron distracciones vos fijate que los dos los goles fueron errores de acá de huracán en el segundo viste que queda como picando la pelota ahí y no 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 sabían qué hacer bueno eso es algo que nunca entiendo cuando dicen fue una distracción Vicente ¿cómo una distracción? yo estoy de acuerdo con Norberto el arquero se comió los dos goles ojo para mí uno para mí uno el segundo para mí uno escucharon lo que dije cuando dicen fue una distracción ¿cómo una distracción? sí tenés que jugar el fútbol 90 minutos que estás mirando las luces si te vas a distraer eso nunca lo entendí una distracción son 90 minutos te pagan para jugar 90 minutos no te podés distraer te podés salir bien o mal pero una distracción jamás lo voy a entender eso y creo que todos hemos jugado al fútbol la señora creo que no o por ahí me equivoco pero qué distracción qué distracción vas a jugar la pelota te equivocas o no ¿están de acuerdo conmigo? distracción tiene razón Roberto es una mujer que se usa normalmente que habla de un horror puntual porque viste que en el primero no lo sigue cuando hace cosas no lo sigue Galván ok no lo sigue porque no estaba bien físicamente me equivoqué lo entiendo hay unos cinco minutos de distracción yo creo que el segundo sí el arquero se quedó viéndolo por tele en la cancha en el segundo ya no estaba Galván no en el segundo no no lo sobra a Soto y a Meroya cuando reacciona cuando reacciona ya está pero es bajito no lo veo cortacentro el muchacho ¿eh? no pero no fue un cortacentro fue afuera fue lejos digamos que Chávez ayer fue el peor digamos fue el el peor de todos para mí el arquero ayer no cumplió un buen partido para arriba de no una pelota barba para arriba bueno para Norberto el más loquito Chávez Vicente es que es jodido hablar de gente que no haya rendidos pero si vamos a hablar de 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 flojito para mí fue Candia lo que pasa que Candia es que Cristaldo digo Cristaldo fue el más flojo de todo en el medio pasa que fue efectivo Cristaldo para mí de todo hay que pero pará déjame déjame explicar nos vamos fue efectivo no fue efectivo en los pases no todos corrieron al montón no fue efectivo fue Cristaldo fue mejor Cristaldo fue la figura de la casa por los goles claro Vicente y te parece poco por los goles Vicente dejame por los goles no hace función Vicente corrió corrió un montón mirá que importante que fue Cristaldo va a ser el jugador que se lo van a llevar por 2 o 3 millones de pesos acordate lo que te digo no vas a ver muy poco en Huracán dólares 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 ya que está ya que está déjeme pasar el chivo déjeme pasar el chivo nos llevamos pospartido ayer nosotros pero hay 3 notitas una con el cacu de un minuto otra con Cristaldo te vinieron a ver si jugás así te van a llevar pronto se reía y otro presentamos en sociedad porque la gente no lo conoce pero nosotros si lo conocemos y lo vendimos al pibe Luna a Luna y estaba hasta me dio un beso estaba contento me quería abrazar estaba nervioso estaba nervioso estaba nervioso pobre pero feliz además feliz con Fattori arregló por eso no hice pospartido porque estábamos festejando si te voy a hacer nota con Fattori nos quedamos hablando sin grabador así un tipo en cualquier momento vamos a hacer una nota con él hablé con Dabove les cuento algo íntimo a ustedes le digo y que lo contamos me encantó por el Otutie porque creo que es más chico que yo le digo me encantó y lo lo dijo Lucas el otro día qué lindo que digas yo quiero un equipo de HDP eso a mí ya con eso me compraste le digo porque si los jugadores no te dan bola además siempre tiene ese buen trato no te dan bola están en otro lado el tipo tiene una llegada infernal después que en el campo de juego los jugadores no hagan lo que él quiere es otra cosa pero hay que darle tiempo bueno hay que darle tiempo Eduardo con respecto a lo que vos decís a mí me parece que hay mucho trabajo para el preparador físico para el tipo de juego que quiere Dabove le falta un tiempo Huracán le falta un tiempo para seguir con ese juego ¿sí? el segundo tiempo se muere Huracán otra vez se cayó el segundo tiempo Huracán chicos a ver no no Roberto perdóname no lo he escrito Huracán en este partido en particular venía jugando los segundos tiempos mal pero aguantó mucho más en este segundo tiempo hubo una mejoría hubo una mejoría vamos a ser vamos a ser realistas sí no pero eso yo diría hasta los 25 minutos del segundo tiempo estuvo bien acordemos que fue el anterior Colón fue el anterior que los suplentes de Colón nos arrinconaron en el segundo tiempo sí pero ganamos con defensa también bajó bueno hay laburo para yo no sé qué hacía con defensa fue mal yo creo que ayer fueron los primeros 15 minutos del segundo tiempo que aminoró un poco después ya no mirá déjenme no a River lo mató a River lo mató el penal a River lo mató el penal porque si cuando River hace el 2 a 1 y justo viene el penal de Huracán River ahí quedó planchado yo no sé qué pasa me dejan mandarle saludos a Mario Zambattaro el papá del jugador Michael Zambattaro Sergio Montemurro a Joaco Viñati ex Huracán campeón con Midland que salió de la reserva campeón con Midland pero el muchacho salió campeón punto de la primera división creo que en la serie para Viñati para Viñati a Carlos Ovaldo Rogiano Marcelo Gómez Mariano Ochoa Fabián Comece querido tanto tiempo el hermanito de Dani Comece que es el creador de Globo de Primera o sea la continuidad de Globo de Primera viene de la mano del hermano de Fabián Comece el técnico de la octava Santi Lupo la octava está tercera cambiando de tema ahora volvemos al fútbol tercera está la octava y la novena está ahí entre los seis primeros las dos divisiones chicas están peleando campeonato y eso eso es bueno para el club chicos y volvemos a Primera es bueno o no claro que sí claro que sí por supuesto son los futuros jugadores Primera buen material joven bien a Robertito Postiglione bueno y a todos los que no pudimos saludar y hay un montón de mensajes un saludo a Postiglione Postiglione una durista que hable y diga porque tiene una muy buena dicción y es un hincho de acá que aparezca en este programa ya lo invité ya lo invité quiero que salga es un señor siempre respetó yo también respetó el pensamiento de cada uno bueno volviendo al tema bueno a Soto yo lo veo que es un jugador que no se se tiene que quedar sí interesante hay que comprarlo Eduardo y no es caro no es caro sale dos mangos con 50 dos mangos con 50 sale y bueno en dólares pero a 260 bueno subió el pase de Soto hoy se puso caro el pase de Soto convengamos sí pero el dólar acá haremos una cosa con respecto a eso porque hay mucha fantasía todos los clubes se manejan con el dólar oficial todos se manejan con el dólar oficial no pensemos que pongan un dólar a 500 pesos que Huracán va a pagar el dólar a 500 pesos no al dólar oficial es así por eso decían vender los 3 millones allá afuera que si le entra Huracán no le van a dar 3 millones de dólares le van a pagar en peso ese fue ese es el problema lo explicó otra vez también Garzón si yo lo vendo 3 millones acá y me lo dan en dólares me lo pagan oficial uno arriba del otro lo tengo que agarrar porque si yo lo vendo 3 o 4 de afuera me cobran impuestos un par de cosas más y me pagan el dólar oficial o sea que no no sé hasta qué punto hay diferencia la cuestión es que vengan y la pongan una arriba de la otra no hay otra forma de agarrar y salvarse bueno lo de Galvana Racing lo de Galvana Racing hay una pero me parece que no lo van a alargar por el momento salvo que Argentino tienen que pasar por Argentino Carbone tienen que pasar por Argentino Junior y Argentino Junior tiene un convenio con Lacan no se va a romper eso y lo de Gondú pero otra cosa a Soto a Soto y a Fattori a Soto y a Fattori comprarlo ya comprarlo a los dos yo creo que yo creo que son dos jugadores que se tienen que quedar y déjenme decir si si lo llevan de a poco el pibe yo creo que el año que viene es titular también como lo dijo quien lo dijo ¿de Madero? o vos quien lo dijo lo de Luna que lo llevan de a poco yo mucho bueno yo lo llevan de a poco es titular es un clase el pibe eh entró sin miedo debuta la primera que toca Pac la abre bien después se mandó al área encaró sabe buscar espacio vamos vamos creo que está podemos pensar que dentro de de todo que no hay grandes nombres Huracán con este técnico que quizás le cambió la mente a los jugadores mirá Copo Gese ayer Copo para mí jugó un gran partido pero vos analizás Gese estuvo en todo el partido pero era son esos jugadores que no se ven pero que están estamos de acuerdo y Luna Luna es un Toti Iglesias no sé si ustedes este Patricia y Olea lo vieron jugar al Toti es un Toti Iglesias en potencia Luna ojo al Toti sí que lo vi y Luna está ahí siempre en la jugada promedio de gol del Toti terrible no me acuerdo ahora pero el promedio de gol que tenía casi uno un 80 080 080 casi uno terrible 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 bueno después nosotros estamos pensando que le ganamos a River viene Lanús con un Almirón que nos da pie con bola ya tuvimos la oportunidad de jugar yo creo que no vamos a subestimar pero jugando como se le jugó a River a Lanús se le puede ganar mirá jugando como está jugando como plantea los partidos de Above y este equipo jugando como está no tenemos que tenerle miedo a nadie son dos partidos para nada para mí son dos partidos totalmente ganables no 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 le veo obstáculos no veo cómo le puede hacer obstáculos en el hoy por hoy ¿no? hablando no no le veo a Lanús haciéndole pata ancha a Huracán me parece que a Huracán se le va a plantar distinto o sea le va a plantar con la misma dinámica de acá y no sé si le van a aguantar a Huracán no sé cuánto equipo va a ver que le aguanten a Huracán Huracán va a tener que tener un muy mal día donde va a llegar y va a errar que va a ser la única forma que le puedan ganar a Huracán que esté con ese día que esté el arco vacío sobre la línea la pelota se te va para arriba y solamente así va a ser muy difícil que le ganen a Huracán por eso para mí Huracán va a entrar muy cómoda a las copas y va a estar bien arriba este campeonato lo va a tener bien arriba y eso ya lo veo diciendo hace rato pero siempre y cuando se fuera a Cuerca te acuerdas que te dije que venga quien venga agarra este equipo y este equipo va a ser pata ancha y va a estar allá en los primeros puestos yo te lo dije antes no ahora con resultados posibles que se están dando y combinaciones no no desde mucho antes te lo dije yo si no no en eso tenés razón tenés razón a mí lo que me preocupa que también lo vi a Matías Cócaro cuando se iba porque nos quedamos con Miguel haciendo dijimos no trabajamos viste y charlamos con todo le digo y cuando te toca me dice hoy pegó en el palo espero la semana que viene que entre está cerca es un poquito preocupante que el zorro no haya mojado en estos últimos partidos porque la diferencia perdoname Eduardo perdoname Cócaro fue artífice de los goles jugó para el equipo claro no jugó para él muy bien expulsión muy bien asistencia un poco de todo un poco de todo jugó para el equipo más peligroso ahora que haciendo goles te puedo asegurar yo lo prefiero es un jugador de potrero un jugador de potrero hizo el fuego sucio que le hacía Candy a él para hacer goles es un jugador de potrero y arrastró Marta y eso hizo que Cristaldo tiene más más lugar para llegar llega mucho más Cristaldo al arco Cristaldo va a ser el goleador de la carne Eduardo acordate lo que te digo si no lo vendemos hay un hay un club que ofrece tres millones de dólares por Cristaldo te doy la primicia hay que darle a Boca dos hay que darle a Boca dos acá porque es de Boca no nos sirve uno pará pará la diferencia de lo que quien lo debe lo de Guanchope Boca lo de Guanchope andá andá a preguntarle a Nadu qué pasó con eso que hagamos el cambio por lo que nos debe de Guanchope bueno de Guanchope de tanto cuánta gente linda nueva que se está sumando y espero que el lunes que viene seamos mucho más Salazar desde el sur dice programón Edu gracias no no es mío es de ustedes por eso quiero que se vayan anotando que nos manden privados se van a ir sumando vamos a ir rotando ahora cuando que se animen que se animen los hinchas de Huracán este es el espacio no hay otro a salir a dar y como dijo usted a dar la cara que digan en la cara no por atrás escribiendo porque bien patricia porque que se aumenta 10 pesos la cuota son unos chorros si esto yo lo digo son son socios ustedes el lío que hicieron por ese bono yo entiendo que la situación está jorobada entiendo que si son tres o cuatro para ir a la cancha con tres mil pesos está jorobado yo le decía ayer a Mendeleu le digo ponelo bono contribución el mismo feaño mucha gente no se acuerda sobre todo la mocosada antiguamente teníamos que pagar un bono obligatorio entrada más yo pagué pagué cuatrocientos bonos patricia pagué cuatrocientos bonos bueno en cincuenta años se hicieron voluntarios ayer me pasan una foto que bueno no sé cómo no la puedo pasar en la cancha no sé si ustedes se llama Mabel pero todos le decimos periquita si bueno con una caja para que la gente ponga su grano de arena para que no remataran la sede social y ustedes se acuerdan cuando fue esta época de la sede social quienes están si bueno y periquita con la caja y todos poniendo que incluso en una foto estaba el que fue intendente de la sede queirolo queirolo una queirolo entonces muchos le digo por eso rezongan no saben no saben que antes había que poner y como muchos no saben que en todos los clásicos siempre cobran un bono y si la entrada sale 1600 la cobran 2000 la popular si señor tiene razón a muchos le digo tienen que tomar mucha sopa todavía patricia te voy a decir algo te puedo decir algo perdón Adriana disculpame no importa tres años tres años le pagué el sueldo a puso para que fuera director técnico de la reserva y de la tercera o sea huracán siempre tuvo necesidades económicas no es la primera ni la última vez o sea a mí no me sorprende nada pero me da mucha bronca primero que se equivocó la dirigencia seguro porque no era el partido para pedir el bono pero deberíamos nosotros ser conscientes de que huracán está en la lona y cuando huracán está en la lona es un problema para los hinchas y huracán es uno de los equipos que menos cobran la cuota ahora ustedes dicen hay que retenerlo siempre con ese con ese como ayer es el más barato de primera división huracán claro el próximo partido sí señor vamos a ver si la tribuna va a estar llena como estuvo ayer bueno no huracán es el club que tiene la cuota más baja de la primera división punto uno sí señor sí señor punto dos dice como acá dicen hacerme socio por la virtual entra la página virtual el Marcelo Lagorio y te podés hacer socio ahí está Legrán Nicolás Espina quiere participar del programa el lunes que viene Nico estás invitado a participar del programa le señalo el celular porque lo llamé a Gustavo Mendelovic para me dice hola feliz cumpleaños feliz cumpleaños me dice quiero sacarte que los chicos te digan feliz cumpleaños me dice estoy con gente en casa bueno te mandan saludos los chicos yo cerro el micrófono en el programa nuevo que son todos socios hinchas le mandan saludos después le cuentan igual después le llega vos sabés que todo llega todo llega que no tenga miedo Mendelovic ni Garzón ni ningún dirigente que nosotros somos hinchas de Huracán no somos tirabombas acá vamos a hablar de fútbol de fútbol bueno gracias a la gente que le está contestando a la otra gente cómo los mandan dónde es ese socio eso se llama unidad y es lo que tratamos de hacer un programa donde ustedes son los protagonistas yo trato de que no se pisen y que cada uno el día de mañana tenga ganas de dar la cara como Nico Espina que ya el lunes va a estar porque ya me lo pidió quiero estar bueno vas a estar y se vayan enganchando pero perdoname Eduardo Nico Espina hace rato que quiere entrar y nunca entra no sé porque yo me olvidé de de mandarle el mensaje en realidad fue mi culpa fue mi culpa realmente a ver quién me falló de todos no mi amigo la doctora la doctora la quería mostrar no y la doctora para saludar vio que entre salude Marcelo me dijo si llego de la facu entro no habrá llegado así que bueno está qué tema estábamos de los jugadores no desvirtuamos un poco estábamos con eso de los jugadores que se llevan a Boca y que no terminan rindiendo allá ninguno como dijo Norberto Boca es una una trituradora es una pica es una máquina de destrozar jugadores no picalo destrozar jugadores lamentablemente así saca jugadores es como que a los rivales le saca los mejorcitos más o menos que tiene o que puede andar y les arruina la carrera o porque tiene plata y les arruina la carrera si yo le yo le quiero preguntarte no Borguelo es es una morada Borguelo era un gran jugador lo trituró Huracán a Borguelo Borguelo es una morada yo lo quiero a Cobelli que vuelva a Cobelli no hizo un solo gol no hizo un solo gol en dos años una cosa increíble o sea que la cabeza si vamos a hablar de clavo si vamos a hablar de clavo llamalo a Nadur llamalo a Nadur y que nos explique todos los jugadores que trajo porque de 10 7 8 eran clavos pero por eso ocurre en todos lados vos lo tenés que traer después que no te rindan es lamentablemente es otro tema es así nadie trae jugador para adorno o para completar lo podés traer para hacer negocio vamos vamos Norberto Norberto vamos yo me tengo que tirar puedo decir puedo decir algo antes de retirarme le mando saludos solo se puede hablar de huracán en este programa ¿no es cierto? solo huracán pero tengo del maestro José María Sánchez que tiene que llevaron a Saturno Brindisi y Guerra esos tres guerra no se citan una vez nada más sí guerra no se citan Miguelito nada más que Miguelito Miguelito le hizo ganar el campeonato Miguel sí señor sí bueno tenía el 10 bueno tenía el 10 la gente de Boca dijo Brindisi fue la figura sí señor no me venga les dejo un saludo a todos porque me tengo que retirar sí quedan nueve minutos del programa quedan nueve minutos de retirarte pero antes te iba a preguntar a los hinchas de huracán pero para ahora ¿qué le pediste al mozo mientras estábamos compartiendo la mesa acá de de la pizzería ¿qué ¿qué comiste? pues no nos vemos no vi tu plato no llego a ver no yo cociné polenta polenta le cociné polenta y sí polenta para el asado oye la polenta está número uno Roberto chicos me despido pero quiero decir algo no solo a ustedes a todos los que están escribiendo pongan la página promiedos promiedos ¿la conocen la página promiedos? San Lorenzo el año que viene te vas a la mesa Lorenzo al único lugar que vas porque vamos chau 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 bueno se nos fue se nos fue Beto pero ingresó la doctora ya para el cierre porque vamos a aprender tenemos que aprender a respetar horarios y cumplirlos a rajatabla bueno me voy chau me voy me voy ocho minutos vamos a dejarla hablar a Alejandra acá se sale ¿cómo estás? bien discúlpenme que me incorporo tarde la verdad me encantó me parece una idea maravillosa nos debíamos un programa así de todos los hinchas bueno pero pasa lo que pasa siempre ¿no? cuando alguien tiene creatividad tiene inventiva aunque no tenga los medios bueno siempre el poderoso trata de robarlo ¿no? pasa con el fútbol pasa con todo es una es una realidad así que ¿qué tal? no no pero no importa nosotros siempre con la nuestra ¿no? te divertiste Ale te divertiste sí me parece fabuloso sí claro que sí aparte me parece no solamente un programa de opinión sino también a veces con humor me parece bárbaro ahí está la ahí está eso es huracán estamos estamos en el le pregunté en este en este caso nos tocó un partido un partido que ganamos perfecto tenemos que acostumbrarnos que también nos va a tocar de los otros partidos y ahí va a venir la crítica pero obviamente para construir exacto acá de este lado sí lo que no tenemos que acostumbrarnos es a minimizar los partidos eso es una costumbre que tienen la mayoría de los indios yo miro mucho las redes lo leo a casi todos agarro Forza Globo y miro acá y a que son los canales los programas son una picadera una máquina de hablar estupideces porque para mí perdón si alguno se enoja una máquina de hablar estupideces no sé qué pensará que somos el Real Madrid que podemos traer a Messi no sé qué tendrán en la cabeza pero ponen cada cosa desmereciendo todo lo que se logra ah ganamos a Messi Vicente contra Colón se ganó después de 20 años y se quejaban porque no le pusieron pero son estúpidos ojalá todos me pongan la reserva contra Huracán qué me importa yo salgo campeón Vicente esto se termina porque Huracán este año por suerte gracias a los dirigentes viste que yo yo fui pesimista con Davo pero te voy a decir la verdad me estás sorprendiendo entonces yo estoy con vos yo estoy con vos esto se termina porque Huracán va a ser una buena campaña no te digo que hoy vas a salir campeón porque sería demasiado optimista pero que vamos a estar en las copas no tengas dudas no tengas dudas y la gente va a tener que callarse la boca o cerrar el cupite para ser una palabra más suave normal exactamente más suave Huracán tiene una gran particularidad y es que hay un equipo hay equipo entonces eso es muy importante hay equipo es verdad Adri qué querés decir no que le quería decir Olea que lamentablemente hay gente de Huracán que no le importa la institución si no le importa el presidente que está de turno entonces eso mira bomba para no les importa al contrario muchos le da bronca que a lo mejor gane sí es lamentable sí lo pasa sí es verdad si bien estuve en las primeras con Nadur los primeros tres años fue bárbaro después hizo de estrago chau y con esta gente estoy y si hace estrago le voy a decir chau exactamente esta es la institución que hay gente que goza cuando las cosas van mal primero Huracán y después los dirigentes sí acá hay algo como como la frasecita Huracán todo sin pedirle nada mami muy bien acá dice que hubo gente que con ni con el tiqui tiqui se conformaban tiene razón lo criticaban a capa sí ya sé el tiqui tiqui también criticaron a Menotti criticaron a Gitano cuárez que fueron los mejores equipos de 73 por 76 sin duda qué equipazo por favor nos robaron el campeonato en la cancha de River sí decímelo a mí que llegué con agua hasta dentro de las orejas a mi casa yo también yo también amita querida qué frío y bueno qué va a ser el carbone carbone estás contento porque este este programa va a dar que hablar y va a dar que hablar ya se van a enterar de todo un poco le mandamos otra vez feliz cumpleaños a Gustavo no de chupa media pero lo llamé en serio me dijo yo también a la hora que lo llamo debe estar la mesa reunida en familia y yo y por lo menos me atendió pero bueno doctora tiene algo de último momento porque no se pudieron leer mensajes pero bueno si algo puede haber chicos algo puede haber me pasaron por privada pero no creo que sea oficial lo voy a tratar de chequear pero puedes esto puede ser un indicio que se va a cerrar el libro de pases antes por el tema del dólar si es que ya no se cerró hoy estoy buscando la confirmación oficial hoy es cuatro mañana está bien el jueves siete sería claro porque los clubes como los clubes cuando hacen este tipo de transacciones la hacen al dólar oficial y tiene que autorizarlo el banco central imagínense que el banco central no está para autorizar los dólares oficiales la salida de dólares oficiales de clubes imagínense no está no está autorizando para pasajes en cuotas imagínense y ni para compras en el exterior en cuotas imagínense que tampoco para ese tema así que yo creo que lamentablemente hay jugadores que no van a venir a los grandes equipos y que esto se cierra antes que bueno lo que pasa es que quiero ver el comunicado o sea que quizá ya no esperemos a nadie más la idea es esa no del mercado internacional no pero perdónenme usted sabe la oferta que le hicieron a Cristaldo a Huracán de tres pero no alcanza la doctora está de acuerdo conmigo en eso y no le queda uno a Huracán nada más por eso pero uno uno más medio es uno y medio no necesitamos dos necesitamos más cerca necesitamos dos y dos y libre de gastos necesitamos dos para Boca dos para Huracán y libre de gastos pero amigos amigos perdónenme no no pero para saltar con dos millones la deuda de Huracán para saltar no yo creo que sí pero no perdón pero no Huracán no va a utilizar el dinero de Cristaldo para pagar toda la deuda ni todos los juicios Huracán necesita el dinero de Cristaldo y el dinero de los demás jugadores para la diaria también para cubrir cosas que no está pudiendo cubrir perdón yo no quiero que se venda Cristaldo no me juzgues mal yo hablo de la que necesita el club es una realidad también lo invité también lo invité le dije si quiere salir algún día a Benini que es la persona que yo había me había enojado te enojaste mucho vos con Benini de muy buena manera estuvimos charlando nos whatsappeamos está está invitado lo invitamos lo invité por Messenger me pasó el telespo no todo así que también posiblemente esté participando de estos de estos en el programa ustedes vieron que acá de política poco y nada acá va a ser todo fútbol yo con agua olea con mate hasta ahora Oscar ya ha cenado Adriana ¿cenaste ya? no todavía no todavía perdón perdón pero igualmente necesitaríamos la palabra aunque no se habla de política vos siempre tenés una persona que ve todo mal o el vaso medio vacío a esa persona también necesitaríamos incorporarla ¿quién es? pero bueno si quiere hay gente que no se quiere incorporar que prefiere descargarse en el teclado y no hablarlo acá entre todos y no dar la cara lo que estábamos diciendo ¿quién es? Bugallo si nos está escuchando ah Bugallo él es uno uno tanto es el fantasma de la es el Bugallo es el fantasma de la de la computadora ni la cara le conocemos yo sí yo sí yo sí yo sí miren muchachos vamos a ser realistas Huracán Huracán el club los hinchas no entendemos de que nos tenemos que unir y hinchas equipo técnico jugadores dirigentes como en el 73 no vamos a ir a ningún lado si nos seguimos peleando y como decía el final del IPA hasta que no nos unamos todos se acuerdan del IPA sí la idea sí me encanta Adriana porque cuenta cosas que yo vivico igual con ella la época la misma época yo voy a decir porque yo no tengo ningún problema en decir yo el 4 de la 15 cumplo 68 y lo bien que hacer y mi papá me llevaba yo tengo 70 a la cancha estamos en la misma estamos en la misma degeneración sí todo gente como yo la trae le decía Alejandra que no había pensión los bustamantes se la llevaban a los chicos a la casa es cierto es cierto los bustamantes se llevaban los bustamantes y los berger se llevaban a Vitor Hugo a Vitor Hugo exactamente y Huracán tuvo un presidente Huracán tuvo un presidente hincha de San Lorenzo y se llevó a Coco Rossi a Rendo o sea mirá si sabemos de la historia otro más hincha de San Lorenzo otro más porque yo conozco uno de los últimos que no puede entrar al barrio y lleva a los nietos a la placita del CGP de Boedo conozco a uno de los últimos miren las cosas que se hicieran en esta en esta tribuna es una que me era la polémica que va a estar el próximo lunes a partir de las 21 y 30 porque está el programa de Daniel de la Cuesta primero no, mata rápidamente huracán huracán tiene que cambiar o salen los mismos que enfrentaron a River no, no, no yo considero que cuando un equipo gana tiene que salir igual si bien el partido con Lanús algunos pensarán de buscar una cosa más defensiva yo creo que huracán hoy está bien anomadito como para aguantarlos y ganarles como se dan Rivadero Rivadero y Alegranza se dan ese tic-tac tic-tac lo inventé yo dice Alegranza bueno pero yo lo copio porque Alegranza es un amigo Lea Vicente querido lo mismo yo pienso casi parecido pero vea que como llegan algunos de alguna lesión y molestia que lleguen Galván no llegó al 100% y no sería mal que descanse un partido porque se la jugó ojo que jugó muy el límite en esta Galván se puede haber cagado para todo perdón perdón la palabra pero para todo el campeonato una mala salida una trabada mal y podemos haber perdido muy mal nos salió bien esta pero me parece que arriesgarlo ya por arriesgarlo y ya creo que Tobio ya puede estar para la semana que viene me parece que no no convendría arriesgarlo creo que yo bien todo depende de lo físico y de lo que había también de Above también hay que ver cómo están los físicos perfecto los mismos 11 dice Torres Gudiño en lugar de Gauto dice alguno como para ir a salida de Ferdinand no 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 hay que atacar Gudiño es un buen suplente y eso vamos a ser sinceros Gudiño Gudiño medio pelo o sea dejemos a Gauto no es otra cosa perdóname Gustavo Gustavo Renzi dice la categoría 68 un lujo de todos esos chicos yo jugué con ellos categoría 68 la de Víctor Hugo la de Víctor Hugo quien más el hermano del técnico de Platense están los dos ahora de Felipe de Felipe de Felipe pero el otro de Felipe el otro una categoría bárbara la verdad que sí la puerta campeón invicta la puerta campeón invicta el técnico el técnico de Platense no es el de Felipe de Huracán que fue un crack este es el segundo claro aprovecho la oportunidad para decir que este de Felipe que dirige Platense y dirigió un montón de equipo se hizo muy muy el soberbio cuando Huracán lo llamó para dirigir Huracán yo no lo quiero que nunca más venga Huracán ese así muy soberbio lo habían lo habían lo habían hurgado lo habían hurgado varias veces Nadur lo pidió varias veces es cierto el artista quería ganar es más lo sacó independiente campeón y nos robaron el partido en la cancha de Boca y él era el técnico independiente un sinvergüenza yo no quiero en Huracán no lo quiero vamos a ir cerrando diciendo a ver para vos Adriana me dijiste que el equipo igual yo les salvo yo si Galván lo pongo a Mollita por eso lo pongo a Mollita Framiñán dice Cristaldo habrá querido decir algo con esto con el 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 Muchacho Cristaldo Cristaldo es de Boca Cristaldo nació en Boca Juniors y para él sería una gran alegría que lo vuelvan a comprar vamos a ser realistas o sea un jugador de fútbol va a la a la plata y bueno tiene que poner dos patos lo va a poner lo va a poner lo va a poner bueno chicos a hacer este primer programa creo que la pasamos bien Norberto Omar entró un poquito medio medio ahí tirando como que no jugaba es hincho huracán Carbone Norberto es hincho huracán es abogado hincho huracán no bien bien pero tiene su pensamiento y se fue conforme igual se fue conforme se fue conforme Olea te vi que estuviste el jueves el jueves tenemos un una situación rara doctor me parece porque yo no sé si está el programa porque no sé si sigue saliendo el programa de Radio Patricios si no vamos a estar pisados cuando empezamos y cuando estamos terminando nos van a pisar dos programas de habla huracán bueno me voy a llamar a silencio y lo que tenga que decir como yo lo hago cara a cara y personalmente pero al gremio yo lo conozco mucho no no voy a decir más nada entonces sabés a quién podemos invitar porque es el horario de Piti Jara al Piti Jara va a salir un día acá con nosotros también va a salir con nosotros porque el horario que se va a es el horario de Piti Jara bueno listo no hay problema nosotros tenemos otro horario les quiero comentar una cosita que me enteré ayer es una perlita que da para otro da para otro programa el jugador Guillermo Benítez que firmó la semana pasada con nosotros el marcador de punta izquierda quiere que les cuente una cosita porque esto es inédito no lo sabe nadie y me encantaría invitarlo alguna vez a hacerle una nota y preguntárselo ¿saben qué vino a probar su huracán? vino lo trajeron y saben que no quedó y de ahí se lo llevaron a Argentino Junior que quedaba cerca de la temita ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿quién era el técnico? me lo dijeron ayer ¿quién era el técnico? me lo dijeron ayer me imagino quién era el coordinador sí yo también Norberto puso no sé pero rebotaron a varios a varios rebotaron todo depende de quién los traía a probar todo depende de quién los traía a probar rebotar a varios y este es uno ¿y yo le pagué el sueldo tres años? ¿viste? no, no hay jugadores que después terminaron en la luz exactamente me lo dijeron un médico conocido mío que tiene la hija y la señora que son fanáticas de la cama tal cual fue así fue así de hecho era el médico de de Peña exactamente muchos terminaron en la luz es cierto bueno Lucho no es porque Roberto Carlos es que vos fijate ahora viene pedido pedido de Guaraní vino Huracán lo rebotaron y quedó en Argentino Junior tú sabés que Alejandro acá en Caseros y Jujuy cuando vengas próximamente para el partido tenés cuidado porque van a creo que van a cobrar peajes a mí ya me cobran a mí ya me cobran pero me hacen precio que le mando un saludo muy grande al polaco creo que se llama Ariel Ariel de Los Patos entre Los Patos y Chutro no para o el peaje estaba en la que para lo que estamos enterando creo que el peaje estaba perdónenme de qué estamos hablando no sé yo estoy hablando del trapito del trapito del fútbol a la negra y de la negra al trapito así muchachos yo cuando consulta cuando llueve ya en agosto donde dejo el auto y te va a convenir acá te conviene que lo que en tu casa ahora 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 pero estoy en Córdoba voy a probar algún chico porque creo que ya el peaje lo sacaron no está mal tomate nos faltan los ruidos de la radio nos falta el ruido de la radio me voy a la plaza de casero y me voy caminando por la calle hasta que llegue a la cancha eso lo hacen muchos muchos lo hacen pero yo quería ir con todos ustedes quiero ese día estar con todos ustedes vamos a estar la cosa va a cambiar la cosa va a cambiar es una charla de café y algún día quizás si tenemos la tecnología lo hagamos realmente en una pizzería en un café como corresponde la idea era esta una tribuna quemera tribuna porque estamos acá todos metiditos y la polémica porque algunos salió con que me gusta este el otro no y de acá puede surgir cualquier cosa y eso es lo bueno siempre con respeto sin faltarle reitero sin faltarle el respeto a nadie tratamos de ser educados y bueno y los esperamos el lunes que viene 21 y 30 y el jueves en GD1 huracanizando el mundo ya voy adelantando que van a salir Diego Santela y Juan Naboni que se van a trabajar en conjunto tanto la sede como el estadio con nuevas actividades deportivas y como las llamaríamos teatrales no de baile sociales y culturales sociales y culturales va a haber tango ahí publiqué 10 minutos de de 3 va a haber saludos a Huguito de San Juan Eduardo bueno cuando lo podemos cuando lo podemos traer al amigo al amigo de de Huracán que fue que anda por Bogotá ahora Montanari cuando puede salir Montanari a Javi tenés que salir si sale va a salir en Huracanes del Mundo pero le pido permiso a a Migue porque Javi en relaciones públicas con Huracanes y Marzola pero igual él él se presta a cualquier tipo de de programa así que no va a haber inconveniente no puede salir también en una polémica quizás algún dirigente se anime a salir porque no estamos hablando de por eso no estamos hablando de política vamos a hablar de fútbol nada más política para por eso política no si habla política política que hable nuestro vamos a hablar de fútbol divide la política divide lo que antes eran amigos por política se terminan dividiendo no sirve eso cafecito 15 lucas me sale el arreglo de la CPU doctora me voy a matar cafecito cafecito yo te dije una vez una cuenta de mercado pago y que la gente te ayude con 20 pesos 30 pesos que quieran aportar para el canal cafecito para carbón no quiero que me paguen el teléfono Eduardo teléfono si para la doctora y para para nosotros tener la compu es muy importante muy importante Eduardo teléfono si voy a poner link averiguar bien como se hace porque la verdad no tengo ni idea ahí me lo pone alegranza también para los programas Eduardo y vamos nosotros nosotros somos fieles nosotros somos fieles y estamos acá porque sabemos que ustedes ustedes son hinchas de huracán chupan frío calor van vienen desprecios y siempre están al lado de la gente una chiquita doctora que tuve que hacer ayer para guardar el lugar así pegar carteles pegar carteles individualizando los lugares porque somos los únicos tres el único medio que estamos arriba con la prensa visitante con el frío y también pitijara somos los únicos cuatro que realmente algún lugar para nosotros debería haber en igualdad de condiciones con todos y yo y yo te pido te digo una cosa si yo lo estoy viendo desde 700 kilómetros de distancia vos crees que hay mucho que no lo ve no gente pasó volando y no cumplimos la hora y media hicimos vuelta eso no tienen que hablar ustedes usted la semana que viene está de vacación ¿no? privadero bueno o sea que la semana que viene está de vacaciones hasta el 18 y sí porque son las vacaciones de invierno que me tomo todos los años pero igual los voy a ver de donde esté los voy a ver perfecto 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 entonces le mandamos lo mejor para su descanso y de su familia bueno y Juanca Alegranza sigue mandando mensajes mañana véanlo Juanca cantando tangos en el sentimiento quemero gracias al primo de la doctora Edu Dupuy a los invitados no no son invitados son los protagonistas del programa Edu Dupuy querés participar vos también podés un día Eduardo Edu anotate primo animate Edu Gustavo siempre animate la pasamos bien Lucho González Luchito González que se anime pedreira José pedreira que habla mucho por las redes que se anime gracias que se sumen tengo pasión a lista me voy a pasar una lista mira hay los cuantos que opinan mucho vamos a ver si deberían estar acá y no escribir tanto sino hablarlo o como siempre digo o no de acuerdo con algo o ya discutí otro día con uno con con Fabi Reinal y con otro en Página de Fuerza Globo viste y le decía porque una cosa yo entiendo que la opinión opinar es que si me parece que tal cosa me parece que esto es así no se está haciendo así me parece a mí que esto no va ahora decir esto es así así eso ya no es opinar eso es acusar es autoritarismo es autoritarismo Vicente eso es una opinión opinión no opinión cuando me dice me parece que esto está mal o esto no es así ahora cuando vos acusás decir no esto es así ahí ya me me chiflé el moño y también fui también yo de boca porque lamentablemente hay cosas que no me gustan mirá que Fabi mirá lo que dice lo conozco a Fabi sé que no lo hace pero a veces se engancha también con los demás y se y se va y explota y explota mal para mí es un yo por lo menos lo conozco José y Abiazotti 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 que no quiere que las mujeres jueguen al fútbol Abiazotti quiero que también participen sí un minuto un minuto un minuto bueno les cuento no me van a creer pero yo les cuento primero digo que José Coraminas dice que somos los tres actores al aire libre doctora nosotros por la foto estamos siempre al aire libre es verdad siempre nos ven las fotos estamos siempre al aire libre porque estamos siempre ahí Eduardo Abiazotti yo estuve hablando el otro día más de media hora y también lo invité dije íbamos a armar este programa estaba invitado cuando quiera a salir a Fabi Reynal que conmigo tiene el acero onda pero educadamente también contestándole lo invité no a este porque no estaba este programa lo vengo invitando hace tres cuatro meses a que salga algún programa a charlar con nosotros no están este programa es así están invitados todos pero para qué a poder juntarnos y llegar ¿no? y tratar de unir de unir así crecemos Rivadero mil gracias buen descanso después del 18 nos estaremos encontrando nuevamente Vicente Vicente te saludo hasta mañana o hasta pasado porque estás en todo yo lo voy a estar viendo en todos los programas así que tranquilo aunque en aquel momento me echan acá ¿dónde podés? sos picante olea olea picante Rivadero está ahí pero yo lo quiero frenar porque es medio bravo Rivadero no soy bravo estás equivocado yo soy un chico de la cana y voy a pelear por el club toda la vida pero me encanta decir por el sonido de de la voz así que salís viste todo no pero eso me lo dice mi señora porque dice no hablo grito somos cuatro de anteojos tiene una zona de granza menos Rivadero que es el mayor los cuatro menores tenemos anteojos Rivadero somos un pibe gracias nos vamos sin música gracias a ustedes ya la vamos a encontrar ya la vamos a encontrar la música igualmente buenas noches para todos y gracias por hacernos participar bueno yo voy a dejar yo me despido diciéndoles que me voy a comer un pucherito de gallina después les hago una fotito yo te digo que no porque no no voy porque no me gusta y menos pucherito de gallina me gusta el pucherito ¿no? de gallina ¿ya lo hiciste? sí a la mañana está preparado está preparado desde la mañana todo el día todo el día puchero todo el día puchero es la polémica es la polémica está la chica veo cuando está la chica no no bueno Vicente gracias gracias Adri gracias Rob nos vemos jueves 18.30 lo esperamos en GD1 organizando el mundo mañana escucha en Santimiento Quemero también por la página de Globo de Primera y Radio Monte Castro ahí está chau nos vemos nos vemos ahora